...así como sesquidad, por la sencillez, por las oportunidades, también en Cundinamarca se necesita el cambio. ¡Ever Bustamante! Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Bueno, me siento muy contento de estar aquí, especialmente con las mujeres y la comunidad de la vereda de Voitiva. Ya lo habíamos hecho en otra ocasión, en otras veredas del municipio. En Cundinamarca necesitamos figuras que renueven la política, hombres transparentes, limpios, que lleguen a la gobernabilidad no para robar a los ciudadanos, no para robarse el presupuesto, sino para trabajar en compromiso con la comunidad. Yo me siento muy complacido de estar aquí, en la vereda, porque tenemos compromisos y responsabilidades con ustedes en temas muy importantes para estimular la producción económica. Vamos a impulsar en consonancia con el programa y la propuesta que tiene Diego para la Asamblea Departamental, que tiene Ricardo Cortés para la Alcaldía, que tienen nuestros concejales del Mío, al Consejo Municipal, un proyecto muy importante que es de utilidad para ustedes, que llamamos Crédito a la Palabra. Vamos a prestar hasta 30 millones de pesos sin que ustedes tengan que llevar fiadores, sin que tengan que pagar intereses, sin que tengan que hipotecar la casa. Entonces el gobierno tiene la obligación de estimular la generación de empleo, tiene la obligación de estimular el desarrollo económico y la única manera de hacerlo en las condiciones en que viven nuestras comunidades en Cundinamarca es prestando, platica, contra proyectos muy sencillos, realizables en el campo, en los municipios, en las ciudades. El secreto de estos créditos, ¿dónde está? El primer desembolso que por lo general es de 10 millones, no se lo entregamos así, sino le decimos, venga, doña Josefa, vamos a comprar las telas, vamos a comprar el telar, vamos a comprar las agujas y pongase a trabajar, para que al cabo del tiempo, de unos 5 o 6 meses genere más empleos y así va haciendo sus ahorritos para devolver la plata y esa plática que se la devuelven a la gobernación y a la alcaldía, se la volvemos a prestar a otra gente. Confiamos en la honradez de ustedes, por eso estamos aquí para decirles que vamos a impulsar este programa de crédito a la palabra con ustedes directamente para sus actividades productivas. ¿Dónde está nuestra participante que tiene una pregunta muy interesante sobre el tema de la salud? Gracias, doctor. La pregunta es, usted en su plan de gobierno, ¿qué tiene para los hospitales de Cundinamarca? Ya que no tenemos nada, no tenemos hospital, no tenemos médico, no tenemos nada. Gracias. Gracias. Fíjense, son necesidades elementales. Han pasado los años, han pasado los gobiernos, han pasado los mismos gobernantes. Contra ellos es que estamos y contra ellos es que vamos a votar para tener un gobierno limpio, un gobierno transparente, un gobierno que haga las cosas, un gobierno que luche por el hospital de Sesquilé. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ese derecho elemental que está consagrado en la Constitución Nacional, ¿por qué no se hace realidad? ¿Por qué hay tantas quejas en todos los municipios? En municipios como Sesquilé, donde tenemos una población que ha luchado, que ha trabajado a lo largo de su vida y ni siquiera tenemos un hospital que preste los servicios de calidad que esperamos todos los ciudadanos. Yo creo que el 30 de octubre tenemos la oportunidad a todos los cundinamarqueses para decirles, hombre, no más corrupción, no más de lo mismo. Demos la oportunidad para que personas pensantes, con un nuevo enfoque, con conciencia, con responsabilidad de que a la gente no se le puede seguir engañando, abramos una posibilidad para que tengamos salud en Sesquilé. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer las cuentas? ¿Qué se hace la platica? Diego aquí, la lista del Movimiento de Inclusión y Oportunidades mío, José Rubén, los integrantes de la lista representan el futuro. Ricardo Cortés representa las posibilidades de que estas cosas mejoren. Evo Bustamante es una candidatura de ustedes, de los ciudadanos, de futuro, con posibilidades para todos. Por eso venimos aquí, de manera sencilla, a estar al lado de ustedes, a compartir con ustedes nuestras preocupaciones. De verdad, esa preocupación tuya sobre la salud es fundamental. Si yo soy elegido, tendré que venir aquí a responder qué pasa con la salud. Nos sentamos con los concejales, nos sentamos con Ricardo, con Diego. Venga, ¿cómo vamos a resolver el problema del hospital? Sin trampitas contra nadie. No, no, no. Excelente. Y por es que, por él, vamos con toda la fuerza a votar. Lo vamos a hacer el gobernador de Cundinamarca, la verdad es eso. ¿Migora opción para Cundinamarca? Obviamente, obviamente que sí. Pues me parece muy bueno, y con el apoyo de las comunidades de Esquilé, yo estoy seguro que va a ser el próximo gobernador de Cundinamarca. ¿Es una buena opción para Cundinamarca? Es la mejor opción que tiene Cundinamarca en ese momento. Sí, señor. Sí, señor. Una buena persona, una bella persona. Sí, señor. Comprometido, se ve que se ha comprometido con el pueblo. ¿Y a una compañera de quien le dice que es el candidato de los campesinos de Cundinamarca? Sí, pues eso es lo que está dando a entender, porque no todos vienen a las veredas. Son muy pocos los que vienen a las veredas. Los que vienen a las veredas es importante que se den cuenta que todavía se anda a pie limpio. Los temas de la salud y el tema de la vivienda es una muy buena opción, por lo menos para nosotros, que no tenemos recursos para nuestras casas. Una muy buena opción. Muy bien, dignamente, muy bien. Eso sí puede hacer que lleguemos allá a ese destino, que no sea nuestro gobernador. ¡Que viva nuestro próximo gobernador de Cundinamarca! ¡Eve Cundinamarca! ¡Eve Cundinamarca!